El nombre es My Soul, Soul Mind, alma mía, es de María Grieber. Siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer, si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría un alma que al mirarme con su mirada me lo dije de toda con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento y al pisarme sintiera lo que yo siento. Entonces me pregunto qué pasaría si yo encontrase un alma como la mía.